muy buenas alumnos aquí bril kimbrado una vez más para hablar de química y vamos a hacer otro de estos vídeos de química fundamental basiquísima de nivel 0 prácticamente que viene siendo la clasificación de la materia el primer vídeo de todos de mi canal era precisamente cómo distinguir entre átomos moléculas partículas etcétera sin embargo es un vídeo bastante antiguo y realmente creo que merece una remasterización estamos haciendo un poco este vídeo pues por remasterizar el anterior y aparte añadirle cierto contenido que creo que en aquel vídeo me dejé por comentar entonces vamos a hacer ahora lo que viene siendo una pequeña clasificación de la materia lo primero que vamos a hacer para clasificar la materia es ir a lo más pequeño y luego vamos yendo cada vez a lo más grande entonces ya desde hace mucho tiempo atrás se propuso la existencia de átomos que con el tiempo se ha demostrado que sí que existen efectivamente pero bueno era algo que ya se suponía y los átomos desde el principio ya se definieron como la menor porción de materia que sigue teniendo las propiedades de la materia es decir si nosotros tenemos un trozo de hierro y lo los trozos si seguimos partiendo esos trozos siguen siendo hierro cada uno de esos trozos pues el átomo sería la menor porción que sigue siendo hierro porque llegará a un punto en el cual si partes ya deja de ser eso entonces esa sería digamos la definición de átomo la partícula más pequeña que sigue manteniendo las propiedades de un elemento puro entonces como he dejado caer ahora el átomo es la porción más pequeña de un elemento puro y es que no todos los átomos son posibles no podemos juntar todos los protones que nos dé la gana con los electrones que nos dé la gana y neutrones no no puede ser tan sólo hay unas cuantas configuraciones que son estables en la vida real y son cada uno de los elementos que tenemos en la tabla periódica actualmente a fecha de este vídeo hay 120 elementos entonces esos 120 son los que son posibles pero bien de esos 120 hay muchos que son sintéticos son más o menos entre 80 y 90 elementos los que podemos encontrar en la naturaleza el resto han sido sintetizados en laboratorio por lo tanto podemos afirmar con total seguridad que todo el universo todo está formado por exclusivamente unos 80 90 elementos diferentes ojo hablamos de todo el universo pero lo que quiero decir con esto es que los átomos definen elementos pero evidentemente estos elementos no se encuentran solos en la naturaleza no se encuentran siempre en estado puro por sí solos generalmente se encuentran combinados con otros elementos dando compuestos la combinación de varios elementos da lugar a compuestos y los compuestos pues como podéis imaginar son un grupo muy amplio dentro de la naturaleza tenemos prácticamente como os he dicho entre 80 y 90 elementos combinados entre ellos y además en diferentes proporciones o sea hay muchísimos muchísimos compuestos dentro de estos compuestos es donde encontraríamos las conocidas moléculas que por dar una breve definición de una molécula sería aquellos compuestos que se pueden separar en unidades independientes manteniendo las propiedades de los compuestos y manteniendo una estabilidad un compuesto que no sería una molécula sería por ejemplo el cloruro sódico una red cristalina pero bueno eso ya es algo un poquito más avanzado lo que queremos decir con este vídeo es que si tenemos átomos cada uno de ellos forman distintos elementos y estos elementos se juntan para dar compuestos cada compuesto tiene unas propiedades físicas y químicas totalmente diferentes y en este punto hasta aquí estaríamos hablando de la materia en estado puro es decir un elemento que está por sí solo y no hay ningún elemento más es un elemento puro una molécula que está por sí sola y no hay ninguna molécula más es una molécula pura es decir siempre y cuando tengamos un tipo de especie exclusivamente dentro de nuestra materia estaremos hablando de una sustancia pura vamos a poner por una molécula por ejemplo sería el benceno entonces si nosotros tenemos un vaso de precipitados con muchas moléculas de benceno pero sólo moléculas de benceno pues estaríamos hablando de una sustancia pura dentro de ese vaso de precipitados ahora si aquí nosotros ponemos por ejemplo agua esto ya no es puro y eso es lo que vamos a definir ahora entonces vamos a ver cómo clasificaríamos esto tenemos materia en general una porción de materia donde insisto como ya hemos visto en un vídeo previo materia puede ser cualquier cosa desde un globo hasta la pizarra o un león o el sol cualquier cosa entonces cómo sabemos si es una sustancia pura o si es una mezcla si pueden separarse sus distintos componentes a través de procesos físicos si es separable estaremos hablando de una mezcla si no lo es estaremos hablando de una sustancia pura pero dentro de estas dos clasificaciones tenemos otras dos subclasificaciones una mezcla puede ser de dos tipos diferentes y vamos a ver un ejemplo claro si nosotros disolvemos sal en agua nosotros vamos a ver como si fuera agua algo transparente incoloro y no se va a ver ninguna diferencia no vamos a saber dónde está la sal o dónde está el agua sin embargo en una mezcla como por ejemplo la pizarra nosotros ya vemos de entrada que hay distintas partes tenemos lo blanco tenemos el borde tenemos aquí la pintura en las esquinas tenemos estos plásticos o sea aquí ya se ve claro que hay diferentes partes entonces es uniforme si es uniforme sería una mezcla homogénea y si no lo es sería una mezcla heterogénea y finalmente pues también vamos a poder distinguir entre sustancias puras como ya hemos visto antes sustancias puras pueden ser o elementos o compuestos y aquí ya vamos a distinguir por descomposición química esta primera etapa pasaba por un proceso físico es decir si era separable por proceso físico o no entonces aquí la pregunta va a ser se puede descomponer químicamente si es que si se puede quiere decir que hay más de un elemento dentro de esa sustancia por lo tanto estaremos hablando de una molécula o un compuesto y si no entonces estaremos hablando de un elemento así que como veis al final lo que tenemos es cuatro clasificaciones principales de la materia por un lado puede ser mezcla o sustancia pura y dentro de mezclas puede ser homogénea o heterogénea y si es pura puede ser un elemento o un compuesto entonces esto después un vídeo bastante básico bastante fundamental pero en breves iremos viendo qué hacer con las mezclas como separarlas como tratarlas para un poquito tener claro estos fundamentos de la química así que nada pues si tenéis cualquier duda podéis ponerme en comentarios a través de twitter facebook si sois alumnos de la academia pues preguntar a través de los servicios de contacto nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor en el próximo vídeo